Porque si es un rock'n'roll y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo Mi perro no, no quiere, no, con el hocico fiebrado, no, recuperando palitos, corriendo a lo bobo Porque si es un rock'n'roll, no, 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 músculo mojado No, 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 aquí hay algún fueguito, aquí hay algún fueguito, ensaya mi perro Porque este es un rock'n'roll